Buenas gente, gente freaky, gente curiosa, gente que tenéis la mente inquieta y queréis saber todas las novedades del mercado que podéis comprar, porque claro, si yo os voy presentando Galaxy Note 10 Plus que vale 1.400 euros y cosas así, lo veis muy bonito, si os quedaba, pero poco podéis hacerlo. Pero para que todos esos aparatos tan caros y tan buenos puedan funcionar correctamente, necesitáis complementos. Y hay muchos en el mercado, lo que normalmente no lo soléis conocer, porque claro, entráis en cualquier tienda china y automáticamente tenéis 500 y de cual elijo, entráis en Amazon y tenéis 200. La única manera es por recomendación. Pues claro, aquí en este canal os vamos a recomendar muchas cosas y hoy os vamos a recomendar algo que sirve para cualquier teléfono o para cualquier cosa, os gustará bastante. Venga, créditos y comenzamos. Vale, gente, ya hemos vuelto después de estos créditos. Es mentira, yo solo he estado un segundo sin decir nada al teléfono. Y vosotros habéis tenido que estar 40 segundos soportando la cortinilla, pero es lo que hace el tema de no estar grabando las cosas. Como están montadas y están editadas luego, tenéis la ventaja esa. Yo me espero un segundo y vosotros tenéis que esperar 30 y 5. Se siente. Vale, pues nos encontramos ahora que vuestro friki preferido Angeloso 69 os va a enseñar algo que os va a encantar. ¿Qué es lo que os voy a enseñar? Esto. Esto. Ahora lo enfoco para otro teléfono para que se vea eso, porque aquel teléfono graba a primer plano y este teléfono me graba lo guapo que soy y... bueno, medio plano, no se dice. Esto, que es una cajita que me parece que no tiene sentido, en realidad son unos cascos bluetooth realmente buenos. Vale, como este ya está... se llama My Carbon, aunque hay 450.000 parecidos, el problema está que no sabes cuál elegir, porque hay muchos. Estos valen 45 euros. Es decir, dentro de lo que cabe, son caritos. Cuando vayas a comprar una cosa de estas chinas... ¡Ay, qué gusto! A ver si llego al cerebro... ¡Ah! No, no he llegado. ¡Eh, sí! ¡Qué guarrada! ¡Ah, que soy un guarro! Pero bueno, pues con estos cacharritos tenéis... no mucho, porque son un poquito antiquillos, ya tienen, me parece, que tres meses, ahora los hay mejores, pero bueno, tenéis la misma calidad que podéis tener con los airpods o con los de Samsung, cosas por el estilo, si no la vemos muy parecida, porque yo he probado todo, si o yo estoy sordo o la calidad es muy similar. Y tenéis unos cascos inalámbricos bluetooth, muy buenos, que se adaptan muy bien a los ojitos, y funcionan bajo bluetooth 5.0. ¿Qué significa? Que sin ningún tipo de cable, entre ellos, uno en cada mano, sin cables, porque hay otros que están muy bonitos, pero llevan un cable. Ahí está el truco. Cuando llevan cables, sólo pueden ser bluetooth 4.0, por el hecho de que no se pueden sincronizar por separado. Se tienen que sincronizar con el cable, en realidad lo que hacen, cogen la señal o la reciben, la reciben en realidad un receptor bluetooth que va en el cable, y la divide como si fuera unos cascos normales. Está bien, pero eso es bluetooth 4.0. Bluetooth 5.0, ya tiene la posibilidad de que podéis ensamblar varios aparatos bluetooth a la vez. Si el teléfono o el aparato donde lo vais a conectar es bluetooth 5.0, tenéis la posibilidad de poder hacerlo. Todos los globos lo hacen, así que no hay ningún problema. Bueno, pues, ¿cómo funcionan? Muy simple. Me pongo los casquitos. ¡Ay, qué bonitos! ¿Oís? Si no, hasta quedan bonitos, porque en ese momento no oigo nada. Cogéis un teléfono. Vale, bueno, pues ahora lo que hacemos, entramos en nuestro teléfono, abrimos lo que es el setup. Lógico, es decir, bajamos el cacharrito, sacamos lo que son los ajustes, le vamos, activamos lo que es el bluetooth, y en este caso, pues, aprendáis un poquitín más. Vale, y ya audio yo que se ha conectado, porque tengo un servidor de este, no sé si veis la trucita verde. Ahora aprieto el otro, un momentito, y ya estáis conectados en estéreo. Ahora lo único que tenéis que hacer, os vais a vuestro teléfono, le dais para abajo, conectáis lo que es el bluetooth, en este caso se ve i7, no sé por qué, no deja de ser un auricular chino, es decir, no vais a ver Samsung, iPod 27.4 en comparación con Apple i7, h9, 497, o por el estilo. Lógico que es esto, pero bueno, conectáis lo que es el cacharrito, apretáis en el principal durante un par de segundos, se pone verde, no sé si se puede llegar a ver en el vídeo, y luego apretáis en el secundario, otro par de segundos, y ya se oye, second device connected, payload. Lo dice en inglés nada más, pero bueno, no tiene ningún secreto, son cuatro palabras. Vale, una vez ya está conectado, como ya podéis ver en el vídeo, ahí arriba, no sé si se ve, podéis ver ya el simbolito del bluetooth, y el que quiere decir que está enganchado. Bueno, pues nada, ya una vez está enganchado, que es la cosa más fácil del mundo, primero os habéis tenido que emparejar, pero bueno, supongo que yo no os tengo que enseñar esas cosas, que ya lo sabéis. Es esto, cogemos, le damos a nuestro programa de música, yo uso Pulsa, por si os interesa saberlo, es bastante bueno, es gratis, me parece que hasta chorrocientos, chorrocientas mil canciones, pero si queréis la versión premium, sin publicidad y nada, me parece que vale un euro, y algo, y bueno, elegimos cualquier canción. Es bastante bueno, es bastante interesante, he probado muchos players y es el que más me gusta. Yo he cogido ahora, lo ponéis en marcha, yo ahora he puesto aquí, pues, a Britney Spears, le dais al botoncito, y suenan de maravilla. Uy, lo he apagado. Pues suena de maravilla, ya le digo, y aguantan bastante. ¿Cómo funcionan normalmente para cargarlos? Pues nada, lo único que tenéis que hacer es, os lo quitáis, si queréis, limpáis la cera. ¿Se oye? No sé si lo coge. Ah, no, ¿se oye? Es este ahora. No sé si el micro lo está cogiendo. Suenan bastante bien, ya os lo digo. Lo único que cogeis, cogeis el cacharrito, lo ponéis aquí, y le conectáis el cable micro USB aquí. Y hasta, que puede ser a través de un power, entonces, no tienen cargador de estos QI, ¿vale? Pero, hombre, por lo que vale, ojo, que no es barato, ¿eh? 45 euros este aparatito. Lo que pasa es que podéis encontrarlo más barato si buscáis bien. Pero, cuidado, no os confundáis. El problema está de que veis que hay 800 que son iguales. Estos se llaman My Carbon. Yo os voy a poner el link de Amazon, que son los que yo compré dentro de mi historial de pedidos. Este es el que yo recomiendo. Podéis comprar cualquier otro. Bueno, pues lo que hacéis. Yo os voy a poner el link a estos que he comprado, porque como son todos iguales, no sabéis cuáles son. Son bastante buenos. Yo os los recomiendo y son los que uso. Son un poquito antiguos. Tienen unos tres meses y por eso solo tienen tres horas de autonomía. Pero ya los hay, ya están. Dicen hasta doce horas de batería. Me gustaría ver a mí si es verdad eso. Pero bueno, este también lo vendían como ocho horas de autonomía y sacas hoy un CD, dos y con suerte un tercero. Es decir, medio día y gracias se está todo el rato yendo. Como se vive. Y ponía para ocho horas. Ya te digo, tres. Es decir, que los que anuncian de doce, igual puedes conseguir seis horas. Pero bueno, que no sepáis. Bueno, pues lo cargáis y ya está. Y funcionan bastante bien. Se llaman My Carbon. Son bastante buenos. ¿Que necesitéis ayuda? Ya sabéis, me la pedís. ¿Que habéis comprado el producto a través del link de Amazon y me han dado comisión? Vale, me decís el número de orden y cualquier duda que tengáis, yo os la solvento por Messenger. No esperéis que sea instantáneo porque tengo bastante cola de mensajes siempre para contestar y aparte tengo que manejar mi trabajo que es el que me da de comer. Porque esto no me da de comer. Esto solo me da para comprar más fricadas que os pueda enseñar. Es el de soporque. Como se dice, la quimera esa que dice, no, es que los youtubers reciben todo gratis para hacer las pruebas. ¿No me veis la cara? Yo os digo que no. Hay que comprarlo, hay que hacer el test y si tienes la suficiente cara dura, lo devuelves a Amazon o lo devuelves a la tienda. Es decir, lo compras en el corte inglés que no te pone un problema, lo compras en Amazon o en alguna tienda de estas de reputación que no te dan problemas para devolverlo. Pero que sepáis que eso de que os regalan los teléfonos para hacer las reviews, mentira. Como mucho, como mucho, si tienes más de un millón de suscriptores igual te lo dejan. Te lo dejan una o dos semanas. Las compañías grandes como Samsung, Apple o cosa posible y Apple no es de dejar mucha cosa, la verdad. Otras empresas más pequeñitas, a cambio de que le hagas una referencia en el vídeo, si tienes más de un millón de suscriptores o cien mil ya sirven también, aparte del dinero que podéis ganar más con YouTube y cosas por el estilo, sí que os lo dejan, pero os dejan al teléfono unos días nada más. Es decir, que para poder yo hacer estas reviews tengo que comprar las cosas. Y eso vale dinero. Y no las puedes devolver porque si no tu ratio se va poniendo malo. Todo lo que compras lo devuelves, tu ratio se pone malo. Con lo cual, cuando has comprado 10 o 15 cosas y has devuelto las 10 o 15 cosas, Amazon ya no te devuelve el dinero tan rápidamente. Ya lo mandas, tienes que esperar y cosas. Y si sigues haciéndolo te cierran la cuenta. Así que no lo hagáis aparte de que no es sano. Yo prefiero decirlo muy clarito. Lo compráis con mi link. A mí me dan algo de dinerito que no es dinero cash, que me lo ponen en el crédito de Amazon. Y cuando tengo suficiente dinero, pues lo que hago compro otra cosita y os la enseño como funcione. Yo primero la elijo, porque aquí en este pedazo calva hay mucha inteligencia. Una cosa es la juventud y ser muy guapo y cosas por el estilo. Y otra cosa es ser más viejo, pero tener mucha inteligencia. Con lo cual, cuando compras las cosas, te fijas bastante más. Y te puedes aventurar a comprar cosas por la descripción. Que si la descripción es correcta, puedes comprar aparatos realmente buenos, que no son conocidos y que a veces valen hasta 10 veces más barato de los conocidos. Y funcionan exactamente igual. Es más, yo he visto estos Bluetooth My Carbon de la marca Dell. Exactamente igual. Es decir, han quitado el logotipo de My Carbon y poner Dell. Y he dicho, ostras, pero son los mismos. Los miras y son exactamente los mismos. No sé si habrán cambiado algo o si Dell fue la que lo diseñó, lo encargó y los que tienen menos calidad son los que venden con marca My Carbon o Chiluri 2. Pero estos a mí me salieron muy buenos. Costaron 45, lo que ya te digo. Ahora creo que valen 20 tantos por eso de las tres horas. Vale, pues ya habéis visto. Estos son unos cascos bastante majos y cuando están cargando, que ahora lo están cargando, se ven aquí con unos ojitos bastante majos. No sé, la verdad. Yo os los aconsejo. Hoy se me va a caer. Vale, frikis, ya os he pegado la tabarra por el día de hoy. Mañana, pasado, cuando tengo un ratito, grabo otro vídeo y os subo con alguna otra tontería de ser... Hasta luego. Hola, gente. ¿Estoy loco? Esto va a pagar para él, pero no queréis hablar de a los reels, por lo que se pone detrás de cuando acaba la grabación original, y hay gente que le gusta. ¿Pongo? ¿No lo pongo? Ah, ya, pero bloqueado con él. En principio grabado se queda. Es esto.